¡Fíjalo! Rosas con tu boca y soy... La boca... Pene de asegurres... ¿Ves? ¡Fumando! Pene de asegurres... ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡A ver! ¡Shhhh! ¡Ahí está mirando! Abajo... Abajo... ¡Adiós! ¡Ahí es! ¡Y tu mano se hace! ¡Ponga mi mano! Te está quedando un truquamello... Te va a estar estuquame... me pica, me pica, me pica, me pica, me pica, me pica y ya da, da y ya y ya y ya